¡Buenos días a todos! Aquí estamos, vamos a hacer un minibod opening, un pequeño podepering. Estamos con Pedrito, del Winning Periki. ¿Quién empieza? Yo. Bueno, son tres tiradas cada uno. Vamos a ver lo que nos sale. Vamos rápido que tenemos un cumpleaños. Tenemos un cumpleaños ahí un poco lejos, ¿no? De un amigo de sus amigos Néstor. Ahí vamos. En primera tirada, tenemos 50% de utilidades de oro y 50% de negras, con lo cual deberían salir 3 y 3, ¿no? Vamos a ver, dando un regate. ¡Queremos a Vidal! ¡Ese es Vidal! ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¡Es el Boni, Boniato! ¡Boniato! ¡Es Boniato! ¡Miren! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Es Wilfred! ¡Madre mía! Yo pensaba que era Boni. Wilfred Boni. ¿Es Boni este? Sí, sí. ¿El mismo? La pone ahí, Boni. Anda, y es Wilfred. ¿Boni Wilfred aquí? ¡Ah, Wilfred Boni! ¡Madre mía! Ni tenía ni idea de que se llamaba Wilfred. Equilibrio 95. Este es fuerte, ¿eh? Muy bien. Yo ya te dije que cuando yo era pequeño había unos pastelitos que se llamaban Boni. ¡Venga, Periqui! De Winning Periqui. Queremos 6 negras, ¿eh? Prócticamente va a ser el final del Ballup Gym porque no tenemos más espacios. Entonces tenemos que ajustar ahí y ¿cómo es? El que tú quieres, Arturico? Arturico Vidal. Arturico Vidal. Venga, otra negrica, a ver si es Arturico Vidal. ¡Arturo, vente para Winning Periqui! Arturo... ¡Oh! ¡Qué r libertad! ¡Es Periquí Riveri! ¡Es tu favorito tío! ¡Mira como vengo a echar los ojos! Scarface Cara cortada Este lo querías tú, tiene ya 30 años Pero bueno, aquí lo tenemos Que tiene 97 de regate Con este te regatea En una baldosa 92 de control de balón 91 fuerza explosiva 86 velocidad Y luego tiene 80 resistencia Bueno, no está mal Está ya mayorcito, pero Es un buen jugador Otro más para saca ¿Esta es la tercera tirada? A ver si tenemos suerte Vamos a ver si tenemos suerte Que estamos acabando Queremos a Marcelito Vidal Arturito Vidal ¿Cómo estoy hoy? Madre mía Hoy cuento uno más uno y me salen tres Vamos a ver Sí Como nos salgan todas negras Ya nos retiramos A ver Uf, 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 uf Uy ¿Es Vidal? No Es Botain Es Botain, tío Un pedazo de central Madre mía Botain Esto es un centralaco El mejor central del juego Junto con Ramos Un espectáculo Un espectáculo 93 en recuperación de balón 89 de equilibrio Se mantiene muy bien Defensa ¿Qué te pasa? Se me caen los cacos Pensaba que te había picado un mosquito Y te has puesto así como una urraca A ver, ¿cómo has hecho? Se me caen los cacos ¿Otra vez? ¿Eso qué es? Se me caen los cacos ¿Sabes que va a salir el grito de la urraca en YouTube, no? Pues ya lo sabes El grito ese que has hecho Sale en YouTube Porque vamos a subir este vídeo Bueno 88 de defensa Y 87 de salto Muy bien, ¿no? Vamos a ver si aguanta Tres partidos 83 de resistencia Ahí está Muy bien Vaya paloperis más bueno que estamos teniendo ¿Eh? Tocamos madera ¿Dónde está la madera? Aquí, aquí Tocamos madera Para que siga saliendo igual Esta es la tercera tirada, ¿no? Esta es la tercera tirada Te toca Uy Tres últimas tiradas que tenemos De momento vamos muy bien Muy bien, Pedrito Mira a ver Arturito que está por ahí Como nos saca Arturito ya lo retiramos Uy, ahí está Me parece que Arturito era el de al lado Vamos a ver Eso es un porteraco Ese Gianluqui Buffon ¿O no? Es Hart El que lo para todo Sí Que siempre que toco nos toca contra él lo para todo John Hart Sí Manchester City 92 de capacidad de portero 91 en despejar Reflejo 99 de dejar 90 Joder Este es mejor que de Javi Este es mejor que de Javi Y que Willy Caballero Que no tenemos nosotros De hecho, juega La verdadera que has dicho Es ahorita en el YouTube He dicho, joder Perdón Madre mía No me he dado cuenta Perdón No me borréis el vídeo YouTuberos Bueno ¿Te toca a ti o a mí? Yo acabo de picharajar Ah, entonces me toca a mí La última No, no, queda a mover Si he empezado yo Terminas tú Queda esta y otra Si acabas de pichar tú Le queda esta y a mí Vamos a ver, venga No, me parece que va a ser oro Míralo Ya decía yo Que tanta suerte no podíamos tener Este es Monreal Madre mía Y lo borré, tío Lo borré Madre mía Siempre me sale la misma morralla Madre mía Lo hemos borrado todo Y ahora Dale a No, a la negra Nada Dale a la negra Juegate la negra La negra Vamos a jugar a la negra Porque ya me parece Que no vamos a borrar A nadie más del equipo Así que Vamos a ver si nos sale Arturico Es la negra esa que es segura Mira, ves que Arturo está por allá A ver dónde le das Que Arturo Tienes que ver la A de Arturo Eso no se puede ver, pero Yo tengo rayos aquí En los ojos, ¿no? A ver, vamos a ver Que rayos aquí tienes Tú si son buenos o no Ale Te dejo a ti ¿Qué pasará? Será Arturo Vidal Vamos a dejar el suspense Vamos a dejar el suspense Es Zabaleta El de El primo de Arteta Zabaleta Madre mía Zabaleta Hemos limpiado la página esa De Zabaleta El Machete City Por lo menos Lo tenemos ya Casi completo Pues muy bien chicos Terminó el volopening Terminó el volopening A lo mejor Ya Ah, tenemos otra Uh, nos quedó una bola Pues no hemos terminado Aún no hay más No se vayan todavía Que casi nos vamos Aquí vamos Vamos a ver Vamos a ver No quiero que sea oro Vamos a ver Mmmmm Pues es que Las probabilidades que había Era Era que era oro Ya Este, Vieto Menos mal Este es el que quería fichar yo Este me gusta Ah, Vieto Mejor que Dibolae 82 de este es el ataque Regate 82 ¿Cuánto le van a 82? Me gusta más que Dibolae Son los dos argentinos Bueno pues Vieto No está nada mal el volopening Boateng Hart Y Ribery Y Ribery Madre mía Y el Wilfred Este Boni Cochín interior Resistencia Resistencia Vesiones 3 Rebote interior Y cañonero Y Zabaleta Bueno Zabaleta No, no es que no valga Pero que hay vida Mejor de jugar Ya sí que hemos terminado Nos quedamos con 170.000 GPs solamente Y Casi ningún hueco Porque no vamos a borrar Jugadores que Que nos interesa A ver, no jugaremos Una bolita Pero sin grabarla Puede ser No sé lo que haremos Veremos a ver Si encontramos algo Para borrar O no Así que bueno Bueno chicos Esto ha sido todo Hasta la próxima Adiós